Buenas tardes a los integrantes invitados del Comité. Siendo las 15 horas con 48 minutos del día viernes 22 de diciembre del 2023, nos encontramos en las instalaciones del DIF Estatal ubicadas en calle Encino, número 530, Colonia Rinconada del Pereira, de esta ciudad de Colima, Colima, a fin de celebrar la tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, con fundamento en lo señalado en los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. De conformidad con el primer punto de la orden del día, solicito a los integrantes e invitados se autopresenten y firmen la lista de asistencia para constancia y validez del presente acto, iniciando por mi lado izquierdo. Rocío Elizabeth Banda Zamora, vocal con voz y voto. Mario Benavides García de Alba, secretario ejecutivo suplente, con voz y voto. Leticio Muñoz Cepeda, secretaria de actas y asesor jurídico de este comité, con voz. Roberto Amesco Delgado, vocal suplente, con voz y voto. José Fernando Huerta Arias, vocal suplente, con voz y voto. María Isabel Gómez Guerrero, secretaria técnica. César Maurilio Macías Ramírez, presidente suplente, con voz y voto. Una vez efectuado el pase de la lista correspondiente, menciono que hay una lista inicial de cinco integrantes con voz y voto de un total de nueve integrantes del Comité de Adquisiciones, por lo que se da cuenta que existe quórum legal y se declara formalmente instalada la presente sesión. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Para el desahogo de la orden del día, antes que nada hago un paréntesis para informar que debido a problemas técnicos no nos fue posible comenzar en tiempo la presente sesión, por lo que será grabada y en su momento la subiremos a su sistema correspondiente. Muchas gracias. Para el desahogo de la orden del día, procedo a dar lectura a la propuesta correspondiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación de la orden del día. Número 3, presentación de los comparativos de cotizaciones por la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, visto bueno y asignación de adquisiciones de conformidad con la fracción número 2 del numeral 1, artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Número 4, presentación de los comparativos de cotizaciones por la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, visto bueno y asignación de adquisiciones de conformidad con el último párrafo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Número 5, clausura de la tercera sesión extraordinaria del año 2023. Se les pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta de la orden del día que acaba de ser leída. Gracias. Se les pregunta a las y los integrantes del comité si están por la afirmativa de la aprobación de este proyecto de la orden del día solicitándoles amablemente que quienes lo estén lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Se les informa que la orden del día propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto tercero, cuarto y quinto, perdón, tercero y cuarto de la orden del día, cedo el uso de la voz a la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, secretaria técnica, para que presente los cuadros comparativos respectivamente. Adelante, contadora. Gracias. Buenas tardes. Iniciamos por el cuadro comparativo para la adquisición de equipo de cocina para los Cádiz, dependientes de la dirección de servicios educativos. En esta ocasión, los proveedores invitados fueron Mariana Gama Jacobo, Alma Alicia, Antona Polinar y Michelle Yasmin Cadena Ceballos. Bueno, aquí es por paquete y es un total de 47 utensilios y voy a leer de manera aleatoria algunos para ver si cumple con las características. En cazuela de 36 centímetros con tapa, en cantidad solicitada, una pieza. Mariana Gama Jacobo, si cumple me pueden dar el precio unitario y el precio total. En cazuela de 34 centímetros, ¿no? Ajá, 34. De 36, perdón. Acá viene 34. ¿34? Ajá. Entonces fue horror de aquí. ¿Es precio unitario, Mariana? Si cumple, 1225.34. ¿Ese es el precio con IVA? Sin IVA. ¿Sin IVA? ¿No puede sacar el IVA? Vienen todos sin IVA. ¿Todos sin IVA? Todos sin IVA. Todos vienen sin IVA. Entonces, ¿lo sacó? Pues entonces al final me dan el total del paquete y yo nada más les digo las características. Ok. Gracias. En la ocho es charola de plástico de 14 por 18, en cantidad solicitada dos piezas. Mariana, ¿sí cumple? ¿La de qué? Charola de plástico. 14 por 18. Nada más una observación. No hay preguntas de los precios de los demás de la otra, nada más preguntas es uno. Es que vienen, es que se dice que vienen sin IVA para que no se hagan bolas. Ajá. Y ya al final me dan el total del paquete porque al final de cuentas es por paquete. Sí, pero ¿estás haciendo comparativo? Sí. Y de la casuela nada más le preguntas es el precio. Sí, es que vienen sin IVA. Entonces quedamos que al final me dan el total del paquete. Ya con el IVA incluido. Ok. Entonces, y ahorita nada más si cumplen con las características. Ajá. La diferencia, sí. Alma, Alicia. Sí, presento. ¿Michel? Sí, presento. Vamos en el otro contenedor de alimentos desechable con compartimentos. ¿Con tres compartimentos? Ajá. En cantidad solicitada, dos paquetes. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. En la que sigue es la partida de 15 cucharas de cocina para servicio de 36 centímetros. En cantidad solicitada, cinco piezas. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. En la 18, cuchillo de mesa en acero inoxidable en cantidad solicitada, tres piezas. Mariana. Sí, cumple. Alma, Alicia. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Ok. En la 26, frasco de plástico con tapa de un litro en cantidad solicitada, cinco piezas. Mariana. Sí, cumple. Alma, Alicia. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Juego de contenedores herméticos con tapa para guardar alimentos en cantidad solicitada, dos juegos. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Después tenemos olla fabricada en aluminio triple fuerte con dos asas reforzadas con capacidad de 18 litros con tapa en cantidad solicitada, una. Mariana. Sí, cumple. Alma. De 18 litros. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Ok. En la 38, pinzas para hielo en cantidad solicitadas, 15. Mariana. Sí, cumple. Alma, Alicia. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. En la 41, rallador de queso, rallador de queso con contenedor en cantidad solicitada, dos piezas. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. En la 44, sarten o bowl plástico para fruta picada. Cantidad, dos piezas. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Y en la vaporera de olla de 12 litros de aluminio en cantidad solicitada, una pieza. Mariana. Sí, cumple. Alma. Sí, cumple. Michelle. Sí, cumple. Ok. Entonces, ¿me podrían dar el total del paquete para Mariana, Mariana Gama Jacobo? Sí, cumple y del total con IVA, 84,853.81. El final. El final, sí, ya me sigue el final. Y Alma Alicia, Antón Apolinar. 88,181.36. ¿Lo quieres con IVA? Sí. Sí. Michelle. ¿Está sacando el IVA? ¿Por punto qué? 1.16. Ajá. 83,190.15. Ok. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es de 83,190.15 y es para Michelle Yasmín Cadena. Cadena Ceballos. ¿83,190? 190.15. Continuamos con el cuadro comparativo para mantenimientos correctivos del parque vehicular de DIF estatal. En esta ocasión, los proveedores, los participantes, los invitados fueron Ismael Efraín Macías Meléndez, Roberto Santiago Barajas Dueñas y María Guadalupe Mora Zúñiga. Gracias. 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 Inicio con la descripción del servicio para ver si cumplen y al final igual me dan el total del paquete. En servicio solicitado es el número 1, vehículo avance, número económico 90 del casco Francisco Babilondo Soler, incluye reparación de computadora digital por falla eléctrica en tablero y materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio, vehículo NP300, número económico 89 para dirección general, incluye cambio de cremallera, materiales, prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio, vehículo NP300, número económico 88 para sistemas municipales, incluye cambio de amortiguadores delanteros. En cantidad 2, juego de balatas delanteras 1, juego de balatas traseras, rectificado de tambores 2, rectificado de discos 2, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio, vehículo Nissan, doble cabina, número económico 071 de bienes muebles y control vehicular. Este incluye juego de balatas traseras, juego de balatas delanteras, aceite de motor, juego de terminales, brazo auxiliar, rótula superior con horquilla, rótula inferior, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio, vehículo Nissan, doble cabina, número económico 11 para bienes muebles e inmuebles y control vehicular, incluye cambio de bomba de gasolina, materiales, prueba de mano de obra y puesta en marcha. Para vehículo Nissan, doble cabina, número 18 para eventos especiales, incluye cambio de bomba de agua, juego de sellos de motor, sondeo de radiador, anticongelante, manguera de dirección, manguera de dirección superior, abrazaderas, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio. Para vehículo Nissan, número económico 02 para gestión social, incluye reparación de tablero, banda alternadora, alternador, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio, vehículo Nissan Suru, número económico 84 para calidad, incluye afinación, amortiguadores traseros, base para amortiguadores, cambio de radiador, manguera superior, sondeo de radiador, anticongelante, depósito de agua, manguera inferior, abrazaderas, baletas traseras, baletas delanteras, cremallera, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada es un servicio y para vehículo pointer número 09 para dirección administrativa, incluye cambio de varilla de palanca, velocidades, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. Para vehículo Nissan, doble cabina número 10 para gestión social, incluye cambio de bomba, de agua, tubo de admisión, tubo de monobloc, manguera de dirección, manguera alternador, banda para alternador, banda hidráulico, materiales de prueba, mano de obra y puesta en marcha. En cantidad solicitada, un servicio. Si cumplen, me podrían dar el total de Ismael Efraín Macías Meléndez. Total es 86 mil 768. Roberto Santiago Barajas. 87 mil 696. María Guadalupe Zúñiga Mora. Si cumple, 85 mil 981.52. Entonces, si están de acuerdo, el precio más bajo es de 85 mil 981.52 y es para María Guadalupe Mora Zúñiga. Acá es el cuadro para firma. ¿En dónde lo firman? En la última columna, ajá. Continuamos con el cuadro comparativo de la solicitud realizada para el CAS Migrantes del recurso Ramo 12. Estos son insumos alimentarios para el CAS Migrantes. Y los proveedores invitados fueron Melina Vega Carrillo, Dominga Sandoval Cayetano y Amanda María Torres Covarrubias. Aquí es un total de 56 partidas en este paquete. Y voy a leer de manera aleatoria para ver si cumplen. A ver, en descripción es arroz de grano entero en cantidad solicitada 100 kilogramos. Melina Vega. Sí, cumple. ¿Dominga? Sí, cumple. ¿Ana María? Sí, cumple. Ok. Continuamos con la avena de cereal mixto de 3 minutos, marca de 3 minutos, en bote de 400 gramos, en cantidad solicitada 50 piezas, Melina.